Buenos días, bienvenidos Buenos días, bienvenidos a Plan de Juego. Gracias por acompañarme. Estamos en este momento en estreno por mi canal de YouTube, arroba al faro periodista, y también por Canal 8. Gracias de verdad a todos los que se suscriben en mi canal, y a todos los televidentes que todos los martes y jueves a las 12.15, mediodía, se conectan para ver el espacio. Temas de hoy vinculados al mercado de fichajes, vamos a repasarlos de inmediato en nuestro plan de juego. Alessandro en la producción, este servidor José Pablo Alfaro. Gracias. 30 minutos de puro contenido. ¿Qué tiene la salida del ESME de la Liga? Como plato fuerte, analizar los pros y contras de la decisión de Alexandre Guimaraes. Luego, el análisis de los extranjeros que podrían llegar a la Juelense. Ya hay uno confirmado, el otro bastante cerca de llegar a un acuerdo. Las decisiones de Guimaraes que empiezan a llamar la atención dentro de la Liga. Luego, el caso de Gustavo Alfaro y la búsqueda de esa base para enfrentar a Uruguay, pero especialmente del portero titular. Paté debutará antes a prisa en la Supercopa, como parte de las particularidades de Walter, que habló hoy, justamente en conferencia de prensa, como parte de su presentación como entrenador rojo y amarillo. Y vamos a analizar el tema del contrato de Luis Paradela, que quiere ampliar el Deportivo Zapri. Empezamos con el tema, el ESME, pero vamos a ir tocando tema por tema de todos los que vemos en nuestro plan de juego. A ver, la interrogante es clara. ¿Merecía irse Fernando LESME de la Juelense? Así de entrada, si yo les lanzo la pregunta, pueden dejar su criterio en los comentarios. Un muchacho que anotó cuatro goles en cuenta del penal frente a Herediano. Un futbolista que tuvo momentos malos y momentos buenos, pero que la estadística dice que solo jugó cinco partidos como titular. Y el hecho puntual dice que fue un delantero que llegó a la Liga, en este caso aprobado por el anterior entrenador, que es el señor Andrés Carevic. Desde el momento en que llega Guima, daba la impresión de que se marcó un punto de quiebre para Fernando LESME. Un delantero que supera el 1-90, que en Grecia fue goleador de la campaña, aun cuando se perdió prácticamente la primera vuelta por un tema de permiso de trabajo a extranjeros. Que fue la figura más importante de Grecia, que cuando saltó a México también acumuló múltiples anotaciones, cinco tantos en la segunda, en la Liga Alternativa de México. Y aquí viene el punto, ¿qué le faltó para afianzarse en la Liga? Yo les digo algo, a mí me parece un gran jugador Fernando LESME, un muchacho que cubre bien la pelota, que en el juego aéreo es muy dominante, especialmente por su estatura. Que con un buen centrador tiene una capacidad para el juego aéreo que se ve con poca normalidad en Costa Rica. Y que yo creo que es un muchacho que merecía la oportunidad de continuar al menos seis meses más para demostrar su capacidad. En especial porque cuando a Alexandre Guimaraes le preguntaron por el futuro de LESME, él había dicho que lo que LESME estaba resintiendo era la ausencia de un trabajo físico previo. Es decir, de una pretemporada que le permitiera ofrecer su mejor rendimiento. Pero, aquí es donde viene el tema. LESME anota cuatro goles, no fue titular, me parece que la cuota goleadora fue buena. Tuvo momentos malos, si se analiza ya en frío, especialmente algunos partidos cuando el equipo se echó para atrás. Y Guima quiso meter a LESME, el delantero la verdad es que tuvo poca influencia en ese momento. LESME es un jugador para proponer e indudablemente fue en los partidos en que la Liga propuso que él se vio mejor también. Y ese penal, aunque no se debería evaluar como un único punto, sí me parece que demostró una gran sangre fría del joven paraguayo de 23 años, que resolvió el penal decisivo en la semifinal de vuelta contra Herediano para darle el boleto a la Liga. Pros y contras de LESME en este momento, y por qué en este momento LESME básicamente se queda fuera de la Liga. Número uno, me parece que le pasa factura el cambio de entrenador. Hay que decir que desde cualquier óptica posible, Guimarães no le tuvo la confianza de otros artilleros. El nueve de Guima es Jonathan Moya, empecemos por ahí, creo que es el factor más trascendental. El segundo punto, Guima ya venía con sus extranjeros de confianza. Ya lo vamos a ver, pero la Liga básicamente sumó a un extranjero y en las próximas horas podría sumar o al menos oficializar a un segundo extranjero, ambos dirigidos por Guima en el América de Cali. Dentro de ese análisis yo creo que lo de LESME se volvió complicado, no solo porque lo pidió Carevic, sino porque Guima ya tenía en sus planes a otros extranjeros y LESME llena justamente una vacante de extranjeros. ¿Usted qué dice Ale? ¿Merecía LESME un poquito más de oportunidad o era un ciclo acabado? Yo creo que merecía un poquito más. Un jugador como LESME, como bien lo decías, alto, fuerte, que juega bien por arriba, que tiene gol. No es fácil de conseguir acá tampoco. Es muy difícil conseguir un jugador como LESME con esas características. Yo creo que un poquito más de tiempo para afianzarse le hubiera servido más. Yo estoy de acuerdo. Al final el muchacho termina despidiéndose en sus redes sociales. Él le dice gracias a la Liga, luego borra la publicación, pero indudablemente es un hecho que partirá del equipo manudo. Vamos a ir a la información también del Zapriza, actualizar la realidad del equipo morado. Un equipo morado que continúa de fiesta por la obtención del tetracampeonato, pero que hay dos movimientos de los que les quisiera hablar. Movimiento uno, el caso de Esteban Alvarado. Movimiento dos, el tema Luis Paradela. ¿Por qué coloco en la imagen la frase Paradela a largo plazo? Y gracias a todos los que están conectados en mi canal de YouTube, les lanzo la pregunta. ¿Es Paradela el mejor jugador del fútbol nacional o fue Paradela el mejor jugador del fútbol nacional en el último semestre? Bueno, Zapriza le habría ofrecido un contrato para ampliar su vínculo con el club, según publica el periodista Kevin Jiménez. Hace unos días en el programa Fútbol al Día de Canal 8, todos los días estamos a las 9 y 30, nos contó en vivo Juan Carlos Rojas que las posibilidades de que Paradela se vaya al exterior son escasas. Que el futbolista está bien en el Zapriza, que el Zapriza además lo quiere tener por un espacio más prolongado de tiempo y que dentro del análisis que han hecho consideran que a Paradela todavía le queda un espacio prolongado en el equipo. Entonces, ¿por qué ha surgido este rumor? Bueno, porque Paradela recientemente consiguió pasaporte español. Ese pasaporte implica que pueda justamente moverse a España con mucho más facilidad, a España y a otras ligas con mucho más facilidad, de como lo podía ser en otro momento. Entonces, evidentemente, si le aparece una opción económica favorable a Paradela, también hay que decir que esto es lo que provoca que empiece a surgir este run-run permanente con el tema del extremo. Pero Zapriza espera darle dos años de contrato. El otro tema es el de Esteban Alvarado. Alvarado que es casi un hecho que continuará en el Zapriza. Aquí la gran interrogante es y se la lanzo. El próximo torneo habrá una lucha directa. Kevin Chamorro contra Esteban Alvarado. Digo directa porque no es lo mismo para Chamorro competir contra un arquero que era básicamente el suplente de siempre a un arquero que tuvo una influencia directa en la consecución del título con una cortadura de cinco puntadas en la rodilla. Es decir, como que cambia la cosa. Como que ya se ve diferente. Ahora, mi gran interrogante Ale es si Vladimir le dará una oportunidad de inicio a Chamorro. Chamorro ya cumple la sanción en la vuelta de la final ante la liga. Entonces ya Chamorro está para arrancar el próximo torneo. Viene Supercopa, Zapriza contra Herediano. Recopa, Zapriza contra la liga. De hecho hay una pantalla de formato del torneo que ahora podríamos verlo. Pero a partir de ahí entonces uno mismo dice y se pregunta a partir de cómo está el calendario ¿es posible que Vladimir decida darle un partido a cada uno? Yo creo que sí. Se lo ha ganado Alvarado después de la lesión que tuvo en mitad del partido, el corte y haber jugado como jugó la final. Yo creo que merece una oportunidad por lo menos al principio del torneo ver quién es el que te responde. Si Chamorro o Alvarado. Estamos de acuerdo que Chamorro ha hecho una buena actuación. Pero teniendo Alvarado, un arquero como Alvarado en el banco, yo dejaría abierta esa puerta. Bueno, y ciertamente es una puerta que Vladimir hasta el momento se ha negado a abrir del todo. Es decir, rotar la portería y darle chance por igual a ambos porteros. ¿Por qué razón? Bueno, en primer lugar porque a Vladimir no le gusta la rotación. Pero segundo, porque Chamorro, recordemos, fue el portero del tricampeonato. Con Chamorro, Zapriza fue tres veces campeón. Y a partir de ahí yo creo que hay un respaldo. Hoy el morado está enojado porque Chamorro comete una falta que en este caso propicia una expulsión ante la liga en la ida de la final. Pero en términos generales ha tenido un rendimiento muy bueno Chamorro en el Zapriza. Viene Alvarado y cambian las cosas. Ojo al nuevo formato del torneo y lo que les contaba. Se jugará a 22 fechas en fase regular con semifinales y final y una gran final de ser necesario. El torneo comienza el 21 de julio y termina el 22 de diciembre. Ahí hay un parámetro inicial. Es decir, el 21 de julio ya comienza el torneo. Estamos 30 de mayo. Pero viene una parada de selección nacional. Una parada importante de selección que juega eliminatoria mundialista. De hecho, este viernes juega ante Uruguay a las 8 de la noche un partido amistoso. José, una consulta. Para vos el tiempo de los equipos en contratar, en planificar el próximo campeonato, ¿es muy corto o está bien para fichar nuevos jugadores, ver el plan de juego, plantear el campeonato y decir cuáles son nuestros objetivos? Estos, estos y estos. Yo creo que está bien el plazo. Está bien. El plazo creo que está bien porque además los equipos deberían ir moviéndose desde los torneos anteriores, ¿verdad? No esperar hasta la última fecha para moverse, sino tener una planificación de al menos las posiciones que urge reforzar. ¿Dónde hay que, a qué mercados hay que ir a buscar jugadores, verdad? Dice, por ejemplo, que la Supercopa entre Zapriza y Herediano se jugará el próximo 7 de julio en el Nacional y la Recopa entre la Liga y el Zapriza el 17 de julio. Y luego se jugará el torneo de Copa con 12 clubes de una foot, 8 de Eliase y aquí viene la otra novedad. Y dos clubes de Linafa por invitación. Se jugarán seis jornadas de este torneo de Copa a un juego único y es una temporada completa de torneo de Copa. Es decir, de todo un año. No es como ahora que el torneo de Copa duraba solamente un semestre. Ahora se repartirá a lo largo de un año de manera en que le abra ciertas jornadas a los... De esta manera se le abrirán ciertas jornadas a Gustavo Alfaro que los había pedido para la selección nacional. Pero bueno, así está el tema Alvarado. Yo que creo sobre este debate de si debe arrancar o no, vean. Para mí hay una fórmula que se ha experimentado en el mundo y que yo creo que puede ser eficiente en este caso. Y es que Vladimir Quesada le dé la oportunidad a Chamorro dos partidos y Alvarado dos partidos. Y que luego, después de la fecha cuatro, resuelva cuál arquero ofreció un mejor rendimiento y sea el titular. Ojo, yo creo que Chamorro, más allá de la expulsión y viéndolo desde una perspectiva equilibrada, hay que decir ha sido el cancerbero del tricampeonato. Es un arquero estable, no es un arquero tan vistoso, pero es un arquero que por su rendimiento ha llegado a la selección nacional. Es un arquero que merece el puesto en donde está. Es un arquero que no le han regalado nada. Exactamente. Y yo creo que esta competencia entre Alvarado y Chamorro solo le va a traer beneficio a esa prisa. El hecho de fogear a dos jugadores, ponerlos en competencia, una competencia sana, se podría decir, va a hacer que los dos mejoren de una manera espectacular. Y el otro rubro, Ale, y la otra propuesta clara es que me parece que no es lo mismo tampoco el cartel con que llegará Alvarado a asumir el próximo torneo si se queda en esa prisa. Yo creo que la final le da una alta dosis de creibilidad al arquero que estaría bien que Vladimir se la reconozca con dos partidos. Entonces, dos a dos, que Vladimir mida, que Vladimir elija y ver cuál ofrece un mejor rendimiento para que sea el portero titular de esa prisa. Yo creo que es una manera justa de resolverlo luego de la gran actuación de Esteban en la fase final y de también lo bueno que ha hecho Chamorro durante múltiples torneos en el Zapriza. Y además, creo que cumple con la exigencia que el equipo Morado ha tratado de vender a lo largo del tiempo que es de que nadie es indispensable, de que nadie tiene un puesto fijo y en la portería pues habría un chance de que esto pueda pasar. Pero vamos al tercer tema del día porque va de la mano de este de los arqueros es el tema de selección nacional. Un tema de selección nacional que tiene a Gustavo Alfaro trabajando ya con un equipo básicamente completo listo para enfrentar a un equipo alternativo de Uruguay. Y estas imágenes que ven en pantalla son de los arqueros de la SEL entrenando. Arqueros que tienen un menor experiencia que Keylor Navas, evidentemente. Patrick Sequeira del Ibiza de España, Kevin Chamorro del Zapriza, Alexander Lescano de Herediano y está por integrarse Aaron Cruz. A ver, la portería de la mayor abre un dilema. El dilema es quién ataja el debut eliminatorio ante San Cristóbal y Nieves que por cierto se han vendido 14 mil boletos para los Juegos ante Uruguay y San Cristóbal y Nieves en esa promoción que lanza la fe de fútbol de dos por uno, de que si usted compraba los boletos para ver a Uruguay también podía ir a ver a San Cristóbal y Nieves en el arranque de la ruta mundialista. Entonces, 14 mil boletos vendidos. José, ¿vas a ir a ver el partido o los partidos? Tengo el viernes... Los dos los voy a ver, por supuesto, pero en vivo en el propio estadio creo que solo ver el eliminatorio porque hay que trabajar, Ale. Entonces, toca, no choca la hora de fútbol al día pero sin duda vamos a estar muy atentos. Contra Uruguay fue una petición explícita del señor Alfaro. Petición explícita de que él quería un fogueo previo al arranque de la eliminatoria para medir las caras que hay en la tricolor. El discurso que se ha vendido desde adentro es que hay grandes porteros en Costa Rica que si se va Keylor pues vendrán nuevos guardapalos para asumir ese recambio generacional en la cele que si Keylor se va al final de cuentas no iba a ser un arquero para siempre. Esas son las grandes interrogantes que se han producido. Mi posición para ser totalmente transparente es que yo creo que sí podríamos resentir sustancialmente la ausencia de Keylor porque es un arquero de otra jerarquía porque el último proceso eliminatorio dejó ver que Keylor fue prácticamente indispensable para ir a la Copa del Mundo de Qatar sin Keylor no hubiésemos ido a la Copa del Mundo de Qatar y porque Costa Rica está en un proyecto de relevo generacional. Entonces en medio de un relevo generacional habría sido muy conveniente que la gran figura histórica del país respalde ese relevo generacional y esté junto al grupo de jóvenes. Lamentablemente la fe de fútbol no pudo conseguir que esto pasara. Días antes de que Keylor decidiera despedirse de la cele Claudio Vivas, director de selecciones hablaba de que ellos estaban convencidos de que Keylor iba a seguir en la mayor. Al final algo que no sucede el arquero decide decir adiós y lo cierto es que Keylor al final de cuentas al dejar la selección abre de inmediato la interrogante. Características, Chamorro es el arquero con más partidos en esta era yo diría que en selección con algunos malos pasos pero en general estable Chamorro. La otra opción disponible Alexander Rescano que ha sido llamado pero prácticamente no ha jugado portero suplente de Herediano viene de etapas bastante cuestionables en el team no lo veo siendo titular. Patrick Sequeira está jugando muchos partidos en el Ibiza de España un Patrick Sequeira que es un arquero que supera el 1-90 un arquero de buenos reflejos que va bien arriba un portero que ya tiene un mundial encima aun cuando no haya jugado sabe lo que es estar peleando por un cupo en un mundial y yo creo que le ha llegado su gran oportunidad. Y el cuarto es Aaron Cruz el arquero del Herediano que me parece tiene experiencia calidad biotipo y que dentro de las circunstancias actuales también se proyecta para ser titular. Si fuese por momento deportivo yo me inclinaría por una lucha directa entre Aaron Cruz y Patrick Sequeira. Me parece que son dos arqueros que cumplen lo que hoy se busca en el fútbol internacional. creo que muy cerquita está Chamorro por ese cúmulo de millas que ha tenido en la mayor y que lo ha hecho bien hay que reconocerlo pero claro como estamos midiendo el momento deportivo creo que Cruz y Patrick Sequeira podrían pelear por un lugar. Me parece que la Copa América será el momento idóneo para darle millaje a Sequeira y ver de qué está hecho en un partido de alto calibre. Ya él debutó en la mayor pero hace falta justamente esa evaluación de dos o tres juegos consecutivos en los que pueda afianzarse en el arco y dejar las dudas de lado. Es el debate en una selección nacional que dentro de todo y pese al escenario complicado que hemos visto por la ausencia de figuras el señor Gustavo Alfaro ha sido muy profesional en la preparación del equipo quiero decir que básicamente es un plantel al que se le mide absolutamente todo a nivel físico desde porcentaje de grasa aceleración en corto en largo se le mide todo a la selección nacional en el tema físico hay una exigencia mayúscula en que los jugadores tienen que estar en forma si desean aspirar a la tricolor se entrena la mayoría de días a doble sesión con el señor Gustavo Alfaro el técnico argentino tiene dos preparadores físicos uno para el día a día y otro para el análisis de la dosificación de cargas hay una manera muy científica de evaluar qué jugadores pueden estar corriendo el riesgo de lesionarse y cómo se les regula para que puedan dosificarse de manera clara y no sufrir lesiones serias y al final quiero decir que ha sido muy estricto el cuerpo técnico para que esta selección justamente levante la cabeza a cuál equipo de Uruguay enfrentará a una selección de Uruguay B sin legionarios local incluso hubo equipos que dudaron en pensar jugadores Ale el técnico interino Diego Pérez porque no viene de Bielsa fue un exjugador con una carrera bastante buena Diego Pérez y ahora está de interino exseleccionado con el equipo 2010 de Uruguay un gran jugador y buen técnico sinceramente Uruguay llega a Costa Rica con un equipo del medio local eso estamos de acuerdo es jugadores de nacional de Peñarol como Sosa que es un mediocampista de Peñarol muy bueno que estaba disputando al Libertadores hace unos días y hay jugadores bastante competitivos va a estar muy interesante el partido yo veo sinceramente un equipo que no se conoce muy misterioso vamos a ver cómo lo trata el Diego Pérez para enfrentarse a la selección de Costa Rica bueno un equipo además muy local muy local y que ciertamente eso tampoco puede percibirse como algo del todo negativo porque la selección de Costa Rica también es muy local cada día hay menos legionarios de peso que podamos decir figuras de peso de la selección de Costa Rica son pocas poquísimas son selecciones muy locales va a ser un partido muy lindo para medirse para ver cómo está la selección nacional va a ser como un fogueo ahí me parece una buena idea para la selección ir acomodándose cuanto más partidos tenga la selección mejor por el hecho de que los jugadores se conozcan más se haga una selección más unida ¿qué es lo que opinas vos? ¿una selección tiene que estar muy unida o puede haberlo? para mí tiene que estar muy unida pero en la selección de Costa Rica siempre han habido grupitos puede ser grupitos por generación por ejemplo estaban los veteranos y los jóvenes o también se ha dado en el pasado grupitos por club los de Zapriza y los de la liga es decir eso siempre ha pasado en Costa Rica pero yo creo que este grupo tiene la particularidad de que es una base que necesita demostrar de que hay muchos jugadores que aún no se afianzan pero anhelan con afianzarse como Brando Aguilera como Álvaro Zamora como el futbolista Jewison Bennett otras cartas de experiencia que quieren asumir un liderazgo positivo como Francisco Calvo que probablemente será el muchacho más veterano en tener protagonismo real otros que son una realidad pero quieren el sueño mundialista como el caso de Manfred Ugalde o el caso de Kenneth Vargas que ambos juegan en Europa uno en Rusia el otro en Escocia y después hay una base de futbolistas locales que están peleando que unos saldrán y otros vendrán sin que haya todavía una columna vertebral tan definida de acuerdo a lo que pasó contra Honduras y contra Argentina que fueron dos partidos de nivel aceptable para Costa Rica con un progreso sustancial ya con un poco más de días de trabajo con el señor Gustavo Alfaro yo creo que además de ser los últimos juegos de Keylor podríamos decir que Keylor oficialmente se retiró de la CL ante Argentina también hay que decir que a partir de ahora hay que ver el comportamiento de la tricolor en la saga sin un portero en el que se tenía la confianza de que lo paraba básicamente todo José Keylor Navas es un jugador espectacular analizando un poco los arqueros sudamericanos de toda América básicamente no hay arquero que haya ganado tanto no si te pones a analizar nombre por nombre no hay un jugador un arquero o lero como quieras decirle que ganó todo lo que ganó Keylor Navas es algo increíble no lo hay estoy totalmente de acuerdo vamos a ver el tema Marcel cuánto nos queda de tiempo nos quedan cuatro minutos para ver el caso Marcel que se podría resolver hoy y que indudablemente es un tema muy noticioso especialmente por lo que ha surgido en las últimas horas gracias a todos los que se conectan en mi canal de YouTube a los que le dan el dedito para arriba de suscribir de me gusta y a los que se suscriben ya somos un montón y vieran como disfruto estar acá con ustedes porque la pasamos muy bien en canal 8 gracias de verdad por vernos siempre por reportar sintonía porque mucha gente nos está viendo en canal 8 y se va para el canal de YouTube a dejar sus comentarios ahí los estoy leyendo permanentemente me preguntan por sorteos porque hace unos días hice un sorteo de la camiseta de Messi bueno un día de estos vengo con un nuevo sorteo para que todos en esta oportunidad estén atentos pero recuerden martes y jueves 12, 15, mediodía por mi canal de YouTube y por canal 8 multimedios el caso Marcel a punto de confirmarse en las próximas horas el futbolista hay verdades inequívocas en este momento y es que Cartaginés y el jugador ambos saben que lo más sano sería una separación a partir de ahí han aparecido opciones de clubes del exterior interesados en Marcel y de clubes nacionales algunos muy claritos como el caso del Iberia o incluso como el propio herediano que ha estado detrás de Marcel hay que decir que Marcel está dispuesto a moverse que él no lo hace solamente porque quiere sino porque sabe que la relación con los dueños del equipo está rota pero el tema pasa por lo económico hay una cláusula de salida en el contrato de Marcel que ciertamente es una complicación a la hora de negociar una salida y también el otro problema es quien cubre lo que gana Marcel que eso es básicamente imposible Marcel gana un salario que para la mayoría de clubes de este país es impagable pero si hay posibilidad de que haya clubes que cubran parcialmente lo que Marcel ganaba en Cartaginés y el delantero estaría dispuesto a acomodarse para buscar justamente tener pues en este caso un destino en el que se sienta más cómodo en el que se sienta más acoplado y que pueda de alguna manera aprovechar la cola de su carrera José para vos que cuadro va a ser el destino para mi calza directamente Greco no le falta un 9 Marcel todavía le queda a futbol y creo que tiene ambiciones de aspirar a títulos más un técnico como Paté puede ayudar al juego de Marcel a poder evolucionar yo creo que Marcel más que evolucionar puede recuperar lo que fue si lo respetan las lesiones y que es un muchacho con una capacidad goleadora incuestionable yo veo que en heredía no puede calzar bien creo que en el propio cuerpo técnico lo entienden de esa manera y que es un futbolista que le puede dar mucho al club también lo veo en Liberia donde creo puede ser un jugador muy importante pero lo cierto del caso es que a mi criterio Marcel no se va a quedar en Cartagena esa es una realidad que está sucediendo pero bueno son las estamos llegando prácticamente al cierre del programa agradeciéndole a todos por habernos acompañado un fuerte abrazo a todos los que comentan en Youtube los que dejan me gusta recuerden ir a mi cuenta de TikTok que ya somos 63 mil arroba Alfaro guión bajo periodista en TikTok como me puedo buscar en TikTok como José Pablo Alfaro la estamos pasando muy bien y si quieren que lo salude también en Fútbol al Día y estar ahí conversando pueden ir a mi cuenta de Instagram Alfaro guión bajo periodista nos vamos Ale muchas gracias nos vemos José muchas gracias nos vemos plan de juego martes y jueves por mi canal de Youtube y por Canal 8 Multimedios abrazo grande que la pasen bien y por nosotros en nuestra firma trabajamos un nuevo club de o chau